Este vídeo está patrocinado por Skins Monkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de Rush y otros juegos. Comprar skins de Rush al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y PaisaCard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias Skin Monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Voy a ir a la moto a comprarlo. Oye, cógete 750 y compramos otra más. Cógete. Se le va a quedar Scry, si no, tiene compos ahí para aprenderse la tier 3 entera y la 2. Tienes que pillo un poquito más y apostamos. Mi compañero me lleva por la mala vida. No, no, es que me has acostumbrado tú a la mala vida. Ay, hombre. Me deja aquí de mala influencia. Sí, sí. Mototruco. Y mira la vida, eh. La de la moto sigue, eh. Y tan pancha. ¿Has visto que vi en piloto, amigo mío? Sí, sí. Perfecto. ¿Tú confías? Pañero, compro un mini. Ya te ha cagado Scry, ¿no? No. Ya tenemos para comprar mini. ¿Dónde está lo de comprar mini? Delante, delante. Se han llevado para dos. No, me lleva para uno. Sí, claro. No, que hemos dicho, oye, para las torretas del Renzo. Claro, para las torretas del Renzo. Sí, sí. Está bajo uno. Lo voy a poner en el techo, ¿vale? Salta. Ah, 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 ah. ¿Han muerto? No, pero casi. Yo sí. Este mini, ¿no? Qué va, compañero. Soy un profesional. Uno por fuera, ¿eh? Madre mía. La gente no confía en mí, ¿eh? ¿Qué va, fue muerto? Tiene torretas en las ventanas, ¿no? Sí, solo una. ¿No te puedes meter? Sí, yo estoy en las ventanas. ¿Qué viene un mini aquí encerrado? ¿Sí? Sí, sí. ¿Se puede sacar? No, 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 no. Y en los techos. ¿Hay uno en el techo, ves tú? ¿Hay uno en el techo? Saltando. Con el lobo. Sí, sí. Tiene uno por ahí por el techo. No está en el techo ahora mismo, pero lo he visto. Vale, ahí lo tiene. La puerta recta, ahí. En esa puerta de graje. El resto. Voy muy mal de cura, la verdad. ¿Te recojo? Pues, la verdad que sí. Lo malo es que te van a volar. ¡Eh! Me mata, también sí me mata. Me ha matado. F-mini. ¿Lo tienes tú, no? Sí. Pues si lo mata, si no, GG. Estaba ahí donde yo te dije. Si lo mata, sal corriendo de ahí, ¿eh? ¿Cómo la lía el Garrido, tío? Quería robarle el mini. ¿Neylan, los puedes matar o no te asoman? Doble mocha, el lobo. Buena, bro. Bro, yo estoy haciendo pólvora, ¿eh? Te le raideamos, ¿eh? Estoy volviendo con el mini. ¿Eh? Mi colega un profesional. Ya está. No he confiado ahí, chavales. ¿Visto? Mini para la casa. Me parece una vergüenza que no confíen, ¿eh? Es que... Pero bueno. Las cosas como son. ¿Hay bots? Sí. 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 No. Sí. Delicante si no hay un interruptor todavía. ¿No? Vamos a tener que arreglarse las cosas. 1 con 5, con mp5 ¿Se ha matado? No ¿Dónde está? Vale, lo voy a matar En el fuego En el fuego Sí, sí Necesito que lo mates Qué ratas, tío No, no, no No te está picando ¿Vale? Manta, manta, manta Creo que lo he matado, ¿eh? Creo que lo he matado Me he curado ya, ¿eh? ¿Se ha dado a kill? ¿Se ha dado a kill, no? Lo he matado, lo he matado ¿No? 7 de vida No, no, no 7 de vida No, no Yo aquí veo uno muerto, ¿eh? Pues será Entonces lo he matado Joder, ¿por qué? Eso lo tienen que arreglar, tío Dios ¿Cómo se llama? Eso es un stalker, bro Siempre hacen la misma Es un stalker Cuidado que puede quedar otro, ¿eh? No era malo, ¿sabes? El nota Tengo más debajo Eso es un stalker, bro Siempre hacen la misma Pero, tío, qué pesa Y más, más malo, tío Que la pese Ese, ese está muerto, tío El otro está vivo No se ha hecho ni los bots de abajo, ¿sabes? Directamente Le han soltado en un mini Y a esperar que lleguemos nosotros Literal No me fío del mini Que me mate, tío Al subir Mini Mini, mini En la bola Esta es la bola, ¿eh? No, se ha pasado muy bajo Sí, sí Está en la bola Está en la bola Hay uno en la bola ¿Lo ves? Me ha dado una Me curo Voy a coger grúa, ¿vale? Llevamos chiquitos el de arriba Vale, que no te matenéis Por ende, vida voy Lely, avísame si aparca o no, ¿eh? Que no le tengo visión Viene, viene Lely Viene Lely Viene Lely Va aparcao Se está curando ¿Dónde estás tú, has dicho? Yo en la grúa Yo en la grúa Llevo a tres Somos puta rata ¿La ha guondeado? No lo sé Coño, qué susto el puto bot Creo que no Me ha pusheado Ah, treinta y nueve de vida Quédate pendiente del mini Si no sé dónde está Desde el mini puedo aterrizar en cuanto quiera Este va con por ocho, ¿eh? Doble moche hit Debería estar muerto Muerto Mira a ver Kill it, kill it Está muerto Te voy a subir, ¿vale? Dale A tu casa, ratita Ratita Es más probable que me mate el bosque a él Te vas a quedar en la grúa, ¿vale? Porque van a venir a sortar otra vez la grúa Ah, ¿en la cúpula te refieres? Sí Hostia, de aquí no lo sacas ya No lo sacas, ¿eh? Mira la rueda Se interrumpe Que nos viene, loco ¿Neylan? Dime, dime Pone, ¿eh? Son tres mínimo ¿Dónde está? ¿No fue el muerto? ¿En la mesa de mezclas? ¿Me escuchas? Me has matado, bro Pues no tengo saco, ¿eh? Dos fuera Lleva doble de la ca... Son unos cuantos, ¿eh? Pues no tengo saco, ¿eh, bro? ¿Tú no tienes? No Pues estamos jodiendo No, no, no Yo no estoy muerto Yo no estoy muerto Pero vienen un montón, tío Nos raidaron, gente Estoy recuperando la base Pero vienen un montón Hay un full H... He matado un rat He matado un H3 y un chapa Las putadas no tienen saco, hermano Son dos Uno va a lutearse en AK Mátalo, mátalo, mátalo 70 AK Pues nada, ya, ya GG 70 AK Se va a lutear Y el de arriba mío me mata Me mata el de arriba, tío Es que no piquea Te estoy viendo arriba y no piquea Te entra, te entra, te entra con arma Aquí, lo tienes ya en la puerta Lever 2 ¿Entra? Te está buscando Muerto full Otro, otro, te va, te va Me ha matado No, estoy muerto Claro, bro Si es que lo han dejado lutearse No tengo bala, no tengo bala, bro Resaca, resaca, Sergio No, es que cuando me has dicho Te detentas justo estaba en la otra parte Y estaba en la ventana Tenía que saltar en la ventana Pues te fueras a ventilar ese y allí, tío Ya, lo que pasa es que no podes ni entrar a base Ya Ya van a venir seguro con Pepo o algo Si son muy malos esta gente Son estos Que se han hecho una casa aquí al lado Y nos raidearon Aprovecharon el fin de que no he estado Y han raideado Pero son malísimos Están llegando con motitos ¿Sí? Ahora van a petar Ha salido a ver si había algo de loot No había nada Voy a poner el armario Si no me lo han puesto a ellos Termina ahora de picar esto, ¿vale? Se está recuperando, ¿eh? Pues voy, voy Que hay sacos pero vacíos, ¿no? Vaya ratilluela Son malísimos Hostia, que lavazo, ¿no? Sí, sí Vale, he picado una de las dos Al menos ya se puede entrar de una Pues yo picaría la otra, ¿eh? Va Aunque te dé pereza Porque luego no vamos a poder Además ahora tiene 500 de vida Y luego hasta mil Tienes martillo encima ¿Eh? Sí Tienes un martillo Para quitarle esta escalera Que está justo en medio No tienen que moverme Vaya vienen, ¿eh? Eso parece Lo reiraron completamente, chavales Si no me conectan todo el finde Y mis compañeros, pues Se ve que se le olvida Que tienen un whippet Pues lo he visto Me ha matado Neyland, 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 Neyland Estoy muerto, estoy muerto Estaba picando Pero has tardado un puño En empanarte, bro Sube al techo Muerto Nice Voy pa'l techo a cubrirte Vale En verdad no tengo ni linterna ¿Tú llevas MP5? No, no Si yo estaba picando A ti eso También por eso Que no tenía nada No puedo llevar MP5 Es un pedazo de tonto Si, por eso no he dicho nada Tampoco Porque iba con el motopico Ya, ya Pero yo si llevo, tío Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo video Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amado en el próximo Ábrale pa' ustedes Amado en el próximo Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Amado en el próximo video Amado en el próximo video